¡Feliz Jueves, familia de Sal y el Sol! El día de hoy vamos a ver qué pasa con la salud en cada uno de los signos zodiacales y comenzamos con Aries. Hay que cuidar tus partes íntimas ya que hay propensión en generar algún problema. La autoexploración te puede ayudar mucho para evitar problemas mayores, así que cuidado y revisa. Tauro, cuida tu voz en estos días ya que la has estado usando en exceso y de ser posible trata de tomar té con miel para aligerar la garganta y sanarla. Si tienes que hablar con mucha gente, no fuerces tu voz. Géminis, procura beber suficiente agua en estos días ya que estás descuidando este tema. Ni el café ni los refrescos son sustitutos, así que desarrolla el hábito de beber agua natural para mantener tu cuerpo sano. Cáncer, es una semana en la que gozarás de muy buena salud ya que la energía está a tu lado. Por lo mismo, no hay que confiarse y abusar de esto. Leo, hay que recuperar la disciplina en tus hábitos para comer y hacer ejercicio ya que has estado muy ocupado y te has descuidado mucho. Inicia de nuevo la dieta. Virgo, hay que tener cuidado con el frío en estos días ya que tienes propensión a resfriarte en esta semana. Procura cubrirte bien y beber líquidos calientes para mantener tu temperatura. Libra, la energía del momento puede hacer que te contractures un poquito el cuello. Esto, por tanto estrés que estás pasando, por lo que hay que aprender a meditar y a relajarse un poco de modo correcto. Escorpión, hay mucho calor en tu carta en este momento, así que hay que tener cuidado con exponerte demasiado al sol. Procura usar bloqueador en la calle y trata de no comer comida muy picante durante estos días. Sagitario, estás en un momento en el que hay que prestar mucha atención a tu salud. Cuida tu dieta y tus periodos de sueño son muy importantes para evitar que esto no se convierta en un problema mayor. Capricornio, esta semana gozarás de buena salud de acuerdo a la posición de los planetas, por lo que es momento de trabajar para conservarla. Una visita al médico para revisión podría evitar problemas futuros. Acuario, cuida no comer cosas muy ácidas o picantes en estos días para evitar problemas gástricos, ya que el exceso del picante te puede causar un poco de gastritis, así que trata de comer esta semana de manera sana. Pisces, hay que cuidar tu postura, ya que estás sentándote de modo equivocado y colocando mucha tensión, sobre todo en tu espalda baja. Trata de levantarte y caminar un poco después de estar sentado más de una hora. Familia de Sal y el Sol, los quiero invitar al curso de Astrología que impartiré y que inicia este 14 de noviembre. Será en línea y tiene una duración de cinco meses. Comenzarás a aprender desde lo más básico, así que no te preocupes si no tienes conocimientos previos. Aquí te voy a enseñar de una manera práctica todo lo que debes de saber de esta gran herramienta milenaria, la Astrología. Espero conocerte pronto y escríbeme a mis redes sociales para informes y inscripciones. Muchas gracias y nos vemos mañana para ver qué nos depara el Zodíaco en el trabajo.